GALAXIA TV La imagen que se proyecta Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Tulu Libre. Hoy es viernes, ya estamos a 31, último día del mes de mayo del año 2019. Vamos a compartir con todos ustedes este espacio, este Tulu Libre del día de hoy, en este viernes social. Así es. Acompaña a don Rubén Rodríguez. ¿Cómo se siente usted, don Rubén? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por estar con nosotros en Tulu Libre, el último día del mes de mayo, viernes 31 de mayo de 2019. En el día de hoy tenemos muchas informaciones nacionales, noticias de la vida cotidiana. También vamos a tener un artista en el día de hoy con nosotros. Vamos a tener a Félix Miguel, que está, bueno, ya está con nosotros, está por ahí. Sí, ya está llegando. Está afinando su guitarra. No, no, él la trajo afinada ya. Ah, la trajo afinada. Ay, sí. Vino con ella afinada. Estuvo ensayando anoche. Este viernes va a ser bien social, así que si ustedes tienen su vinito por ahí, después de comida se lo pueden tomar. Digo, una copa, ¿verdad? Una copa, pero vamos con el plato fuerte. Sí. Bueno, la noticia, entonces siempre queremos traer noticias positivas, pero bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ha remetido contra México. Está anunciando un arancel, oigan bien, de un 5% a México como un impuesto como castigo a la inmigración mexicana. Mientras que López Obrador dice, por otro lado, que esto no debe ser resultado, estos son problemas sociales que no se pueden resolver con amonetación económica. No, no, no. No, esto está, pero Estados Unidos anda desesperado por dinero. Trump nada más tiene el sello de la guerra de un lado y del dinero en la otra. Y la guerra para buscar dinero. Sí, sí. Yo creo que sí, o para dinamizar la economía. No, es que la industria armamentista más grande del mundo es la de Estados Unidos. Usted sabe que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asumió todos los científicos y todo el armamento de guerra. Y también durante la Guerra Fría, hasta el año 1989, Estados Unidos estuvo preparándose para esa, bueno, desarrollando su industria armamentista. Es por algo que anda rondando los 700 mil, cerca de 700 mil millones de dólares el presupuesto militar de los Estados Unidos y cada día quiere más. Entonces, como primero la guerra con los aranceles a México, a China, una guerra comercial a China. China ha ocupado un espacio. Es la primera potencia económica mundial. O sea, China es el número uno. Así es. Estados Unidos tiene una deuda grandísima con China. También tenemos, bueno, que... Muchos millones de pobres, don Rubén. Sí, así es. Bueno, Danilo y Lionel, cambiando el paso, cambiando el tema, se reunieron, se veían como en armonía. No se tragaron los danilistas, no se tragaron el asunto de que iban a consensuar la negociación del 20% de las reservas. Porque entendían que esto iba a ser un caramelo envenenado, así lo han llamado, en contra de Danilo Medina en sus aspiraciones leccionistas. Que todo el mundo sabe que ya eso está en camino. Danilo quiere la reelección, no quiere salir del poder o tiene miedo de salir del poder. Bueno, ustedes saben más o menos por qué. Pero, don Rubén, vimos ayer mucha camaradería. Sí, sí, he estado muy... Vimos mucha sonrisa. Vimos mucha negociación. Muchos efectivos de salud. O ya negociaron, ya negociaron. Porque ahí lo que hay son grupos de intereses, intereses económicos y políticos. Pero dicen que están en peligro, Rubén. Se ponen en peligro, entonces no pueden jugar con eso. No, no, ellos no se dividen. No hay división, no hay división. Las mafias se matan entre ellos, pero no se dividen. Aunque hay muchos partiditos que están flotando las manos para ver si ellos logran. Pero sobre esa base no se puede elaborar una estrategia política. O sea, esta gente, ellos son especialistas en dividir. Dividieron al partido reformista, dividieron al PRD. Si ellos estuvieran solos, ¿verdad? Exactamente, pero no están solos. Eso no sucede, ni va a suceder. A pesar, don Rubén, que mucha gente dice, bueno, la izquierda, los grupos progresistas, la oposición no tienen posibilidades de unirse, no se unen, no tienen un proyecto unificador, no hay una propuesta, no hay un liderazgo. Y entonces dicen, pero bueno, el único liderazgo que hay aquí es Daniel y Lionel. El caudillismo. Dicen que ese caudillismo sigue imperando. Bueno. Y ese caudillismo imperando es eso. Y bueno, Rubén, ya pospusieron la reunión del lunes. Decían que iban a tratar el asunto de la elección. No, eso lo van a tratar a última instancia, aunque los plazos se acercan. Y ellos están haciendo primero... Para el día 7 van a resolver el problema de esas de las de ceros. En el momento que usted menos lo espere... Ya hicieron el Congreso ayer, ya actó los estatutos a como lo... A la ley electoral. Ah, como lo establece la nueva ley electoral. Sí, la 33-18. 18-18. Así es. Y también entonces ya ellos resolvieron eso, tan asunto de resolver algunas problemáticas. Entonces ya resolvieron eso de adaptar esos estatutos, ya entonces las primarias van a ser abiertas, ¿verdad? Así es. Pero con el padrón de ellos. Y simultánea con el... No, con el padrón de la Junta, dicen ellos. Sí, con el padrón de la Junta, pero... Y la Junta de ellos, o sea... Ya no van... Ustedes recuerden una poesía de... Esto es para no excluir, don Rubén. Porque como quiera... Pedro Mil, hay una poesía que dice, son del ingenio. Son del ingenio. Los obreros son del ingenio. Las vacas son del ingenio. Los bueyes son del ingenio. Las herramientas son del ingenio. Las tierras son del ingenio. O sea, todo el ingenio. Las calles entonces tienen que ser del ingenio. Calles, todo el ingenio. ¿Tienen que ser del ingenio? Sí. Si la calle es fruto de todo eso, entonces la calle tiene que ser del ingenio. Ahora, ¿qué pasa? La caña no son del ingenio, don Rubén. No. Hay uno del azúcar que saca... El sudor de los obreros también es del ingenio. Bueno, ese tampoco es del ingenio. Usted ha oído un refrán popular que dice, una van de cal y otra van de arena. Ay, sí. Bueno, pues mire, usted sabe que en el día de ayer... Hay una canción. En el día de ayer se aprobó... El gobierno tomó prestado una suma astronómica. Colocó 2.500 millones de dólares en bonos soberanos. O sea, muchos de esos se van a pagar a 30 años y otros a 5 años. ¿Y él no sabe que lo va a pagar? No, Danilo sí no lo va a pagar porque lo de 30 años no... Y lo de 5 tampoco. O sea, que de cualquier manera se tomó esa cantidad astronómica. Pero usted sabe para qué fue eso. Para pagar los intereses atrasados de la deuda y para pagar el déficit del año 2019, de este año, el déficit fiscal. ¿Y hay déficit? Porque antes no había déficit. Bueno, si la economía... Oiga, antes había derrumbadero. Derrumbadero. El doño fiscal. Ahora es déficit. Ahora le cambian el nombre. Si este país supuestamente está entre los países más... Con la mejor economía de América Latina. O sea, que usted recuerda el presidente... El presidente Danilo dice, díganlo duro, díganlo. Es la mejor economía de América Latina. Díganlo, repítelo. Es América Latina y está mejor que de muchos países desarrollados. Exacto. Pero entonces, ¿cómo es posible que un país tenga la mejor economía cuando al mismo tiempo tenga que estar cogiendo prestado para pagar intereses y para cubrir un déficit, señores, un déficit comercial? Que la economía que más... Un déficit del presupuesto. Oiga esto, don Rubén. Una economía que esté saludable y que tenga que coger un préstamo para pagar el déficit del presupuesto. Oiga esto, oiga esto. O sea, una gente nada más tiene que tener un dedo de frente para entender que la cosa anda mal. Oiga esto. Anda mal. Para que la gente entienda. Dice que la economía que más produce tiene déficit. Ajá, así es. Oiga, oiga, tiene un déficit fiscal que tiene entonces que buscar préstamo para seguir entonces profundizando ese déficit. Ese hoyo, ese derrumbadero, ese hoyo se ha convertido en un derrumbadero y sigue derrumbando y sigue derrumbando y sigue derrumbando y entonces se sigue creciendo el hoyo fiscal. Bueno, así es. Y le cambian precisamente el nombre porque eso fue el nombre que ellos le dijeron a la gestión pasada. Sí. Bueno, usted sabe que no estamos bien por lo siguiente. Entonces, hay una turista que fue agredida en el mes, fue en el mes de enero, pero dice que, como usted sabe, de acuerdo a lo que denunció Ana Simopi, todo el mundo sabe, aquí usted va 10 veces a poner una querella y no se la ponen. Hoy dicen que a veces está fuera de tiempo, que ya a esa hora estaba encerrada la oficina. O sea, alguna excusa. Pues, en las romanas, anoche asesinaron una pareja de turistas norteamericanos, estadounidenses. Y entonces, esto es una situación que podría, que repercute indudablemente en la actividad turística. Como una de las principales actividades que tenemos, se trata de Edward y Cintia, Edward de 63 años y Cintia de 49, que, bueno, no tienen signo de violencia, pero fueron encontrados muertos en su habitación de hotel. Si esto lo sumamos a Tammy Lawrence Darler, de 51 años, que fue golpeada, porque ahí aparecen las fotos, en un hotel en Punta Cana. O sea, que junto a su esposo. Lo que nos da entender a nosotros es que la cosa no anda bien. Ahora, para nosotros los contribuyentes, no anda bien de ninguna manera, porque en el día de hoy sale un gran titular en la prensa donde el Magin Díaz, Magin Díaz, de la DGI, dice que las recaudaciones de este mes pasado fueron las más altas en la historia, 53 mil millones de pesos que rompen un récord. Eso pasa así, piensan recolectar hasta 490 millones de dólares en todo el año. Entonces, si eso lo vemos ahí como la situación de cómo se encuentra la gente, que no tiene dinero para nada, con la caretilla de los precios, con estos salarios deprimidos, y a esto le unimos, que entonces los impuestos internos tienen una cacería contra los pequeños productores que no lo dejan. Bueno, el mismo presidente se desafó en una ocasión decir que, bueno, que esos anticipos, que dijeron que lo iban a quitar, desangran, descapitalizan a los pequeños productores. Sí, así es. Entonces, no sé, ellos se cantan y se lloran. Pero una noticia buena y mala fue que en el día de hoy, el Banco Central liberó del encaje legal 29 mil millones de pesos. O sea, quiere decir, usted sabe que el encaje legal es una cantidad de dinero que los bancos tienen que tener como una garantía para que si hay una situación de algo que no anda bien, entonces se toma de ese dinero. Pero ahora lo que ha pasado es que han reducido esa cantidad de dinero y lo que representa, bueno, representa un problema, por un lado, para los usuarios, la persona que deposita su dinero, que no tiene tanta garantía de tener su dinero seguro, pero a la vez el encaje legal libera una cantidad de dinero para usarlo, supuestamente, en los negocios. Así es, la capacidad, entonces, para incrementar y dinamizar un poco la economía, eso quiere decir que más dinero entra a circular. Hay más dinero a circular, pero a costa de una menor garantía para las personas que depositan su dinero en los bancos. Así es. O sea, porque ese dinero es para garantizar precisamente eso, o sea, la garantía de que su dinero los bancos lo van a garantizar independientemente de cualquier situación que se produzca. Así es. Sí. Bueno. Eso, por un lado, el MINEL también, el Ministerio de Educación de la República Dominicana dice que va a someter el próximo lunes a las personas que han incumplido con los contratos. Ahora, yo le digo, la gente que no le han dado desembolso, ¿cómo va a suceder eso? ¿Van a cumplir? ¿O qué van a someter? Van a someter, pero cuando el gobierno no cumple, o sea, que no paga, entonces, ¿qué va a pasar con esa palpa? Bueno, yo creo que, bueno, básicamente los contratos que se hacen aquí, bueno, yo quisiera saber, yo quisiera saber si es verdad eso. Sí. Porque mire, aquí hay mucha gente que... Puede ser una campaña mediática. Hay mucha gente que está en Nominilla, entonces... Y hay otros que le deben mucho dinero. Por ejemplo, hubieron sobrenóminas. Sí. Yo creía que era eso que se refería. No, quiere decir a las obras públicas que dicen que no las... Ellos exigen mucho, pero... Ah, ok. No, ok, pues eso está bien. Yo creía que los contratistas son de aquellos que están construyendo obras. Obras. Y dicen que ellos le han pagado. Ellos le han pagado, han cobrado y que los ingenieros no han cumplido. Eso, eso lo que... Eso, bueno... Supuestamente. Supuestamente, por eso yo traigo el tema. Porque hay una escuela, don Rubén, en Canca Las Reinas. Que pagaron. No, no se sabe si la pagaron. Sí, porque cuando viene a ver el gobierno dice que la pagó y habla con el mismo. Ellos han hecho tanto lío que yo quisiera que eso se llevara y que los ingenieros descubrieran todas las cosas que se han hecho ahí. Por ejemplo, ellos compraron terreno, don Rubén. Sí. A 600 pesos el metro. Y se lo vendieron al Estado, al Minel. Sí. A 2.800. Imagínense, qué negocio. 2.100 pesos por cada metro de tierra comprada. Por intermediario. Calcúlelo por una cantidad de miles de metros. Es todo el dinero del mundo. Estamos hablando de tareas. Ellos compran la tierra por tareas. Y la venden por metro. Y la venden por metro. Pues la compran al metro, le debe salir a ellos a menos de 600, a menos de 500, Rubén, mucho. Y la ponen a 2.000. En los campos. Se ganan 5 veces el monto. Así es. 5 veces. Así es. Entonces, eso no son por contrata. Grado a grado. Eso eran la gente que tenían un equipo. Por ejemplo, cuando Carlos Marante Varete estaba en el Minel. Era el ministro. Esa tierra de las reinas. Ellos primero, el Ministerio de Educación, puso a que los grupos, a que los directores de ahí de la zona. Porque había una escuela, había un terreno al lado que estaba vacío. Y entonces estaban, se hicieron las gestiones. Después que se hicieron, pusieron a hacer las gestiones. Entonces, ahí el partido no se iba a ganar nada. Ah, bueno. El cuadro del partido no se iba a ganar nada. Y entonces, no compraron eso y compraron esto. Y esta tenía una falla. Que los ingenieros la habían dicho, la habían detectado, la habían dicho a la gente del Minel. Entonces, que esa falla era que hay por ahí, pasa una quebrada y recogen todas las aguas. Y por ahí era que desaguaba todas las aguas del sector, de la comunidad. Y entonces, ahí hay problemas. Ya se han, ahí se han hecho, hicieron rellenos, rellenos, se han hundido. Se han, bueno, hay muchos problemas. Entonces, por eso está paralizada hace dos años esa escuela. Cuatro años esa escuela. Y entonces, hay problemas, don Rubén, ya han hecho lucha. Bueno, acabó de pasar una huelga el día 6 de mayo. Entonces, ya se están anunciando que va a huelga por tiempo indefinido. Ayer hubo una crucifixión frente a la donde está continuando esta escuela, en la entrada de los paulinos, en Canca Las Reinas. Vamos a ver, el máster nos pone las imágenes que están ahí de Canca Las Reinas. El corte 1, señor director. Así es, vamos a ponerla. Los grupos planteados de este lugar no eran adecuados, producto que este lugar se derrumba y hay un grumbo en la usadera de agua constante. Ustedes pudieron ver y notar la situación. Pero cedimos de que se iniciara la construcción aquí, por la comunidad y en beneficio del pueblo. Sin embargo, hace año y medio que esta escuela fue abandonada totalmente. Se dice que hay que dar alrededor de 25 millones de pesos más para ser terminada. Hay que hacer una cubicación del gobierno y todavía estamos en espera. La escuela de aquí es una escuela pequeña donde hay una tarde tendida que los niños se encuentran hasta 50 estudiantes en una sola aula, de una manera inhumana, de una manera inadecuada, donde el pan de la enseñanza no se le está brindando como debe brindarse. Le hacemos un llamado al Danilo Medina, al nuevo ministro de Educación, que vengan a Cancala Reina para que vean el testado de esta escuela y se investigue la situación de esta escuela. Porque entendemos que un grupo de personas del PLD, encabezada por Amalante Valle cuando fue ministro, impusieron esta escuela para cobrar su dinero y olvidarse de la comunidad. Nosotros vamos a estar en lucha por la escuela, por carretera, por cloaca, por agua constante. Este problema no se ha resuelto. Y no veremos la necesidad de convocar otro tipo de actividades. Y si las autoridades no vienen en auxilio de esta comunidad, estaremos convocando a una huelga por tiempo indefinido en todo el ISEI, en toda la parte baja de Mosca, si no resuelven los problemas que estamos exigiendo de hace ya más de 10 años. ¿Cuáles son las carreteras que usted ha hecho? Hay un plan de asfaltado que se anunció alrededor de 8 meses para que la reina se le va a entregar 12 kilómetros de asfalto a todos los caminos vecinales de esta comunidad. Sin embargo, la información que nos dan es que por un conflicto político del PLD, de división del PLD, esta es la hora que todavía no ha resuelto el problema en las reinas. La comunidad no tiene que sufrir conflictos del PLD. La comunidad de las reinas es una comunidad productiva, una comunidad trabajadora, una comunidad que ha venido luchando por muchos años, que es el asfalto. Así que nosotros le hacemos un llamado a la autoridad a que vengan a asfaltar a las reinas. Pero también hay otras demandas. Hay un problema de cloaca en Licei, hay un problema del carretero en Monteadentro, hay un problema de derrumbe en los solanos. En las reinas hay un grupo de personas damnificadas que se le iba a entregar un solar del ayuntamiento. Sin embargo, porque Tony Rojas dijo que no le iban a entregar ese solar porque el solar era de él, ese conflicto se ha agudizado y no se le han hecho las viviendas. No es posible que se le niegue una vivienda a una persona pobre, a una persona que vive en la orilla del río. Ahorita se muere una persona o le pasa una desgracia producto de la lluvia. Ahorita van a querer aparecer los políticos y los funcionarios adelante. Nosotros responsabilizamos a la autoridad del PLD a cualquier cosa que pueda pasar en esta comunidad. ¿Cuáles son nuestros grupos populares que están apoyando en el Estado? Bueno, aquí está el club, Palu, Falco, los peregrinos de Mosca, juntas de vecinos, clubes. Aquí está la comunidad completa, decidida a que si las autoridades no vienen a buscarle solución a estos problemas que están sucediendo en estas comunidades, en motivar a todas las comunidades a que se haga una huelga por tiempo indefinido. Ya estas comunidades no aguantan nada. Nosotros estamos emplazando al gobierno, diciéndole al gobierno que vengan, les vamos a dar no un mes de plazo, nosotros vamos a dar un mes de acciones en todos los grupos aquí, para que ellos vengan a buscarle solución. Si en ese medio no estamos aquí, nosotros vamos a convocar una huelga por tiempo indefinido en todas estas comunidades. Bien. El ex-ministro Carlos Amarante Baré, habitante de esta provincia de España, tenía cuando ministro una mafia organizada en el ministerio. Ustedes ven las condiciones en que han dejado esta escuela, con la escuela que va a beneficio de los moradores de la reina y están en un total abandono. El ministro anterior, Carlos Amarante Baré, se dio a la tarea de organizar grupos de personas para salir a buscar terreno, para construir escuelas, para luego dejarla abandonada, como ha pasado aquí. Que la cabecilla principal que tenía Carlos Amarante Baré en la reina era el licenciado Tony Roja y dos o tres mafiosos más. La comunidad de la reina espera ya la terminación de esta escuela, como también espera la terminación de la escuela de Gaspar Hernández, de Jamalba al Norte, de Cayetano de Gemosén, que están en estas mismas condiciones. Porque, repito, el ex ministro de Educación, Carlos Amarante Baré, lo que tenía era un grupo para buscar terreno, para sacar beneficios personales. Llamamos al nuevo ministro de Educación, que anunció que iba a estar a conocer a aquellos ingenieros que han dejado obras abandonadas. Y de aquí, desde la reina, señor ministro de Educación, le enseñamos una obra que fue dejada abandonada por un ingeniero, que no sabemos dónde ha ido a parar. Se robó la puerta. No hay solución, movilización. Si no hay solución, movilización. Si no hay solución, movilización. Ahí tenemos ya el ministro Antonio Peña Mirabal ha dicho que va a someter a la justicia el próximo lunes. Ahí tiene Peña Mirabal. Hay que ver si es que no le han pagado a esos maestros constructores, porque eso es otra cosa. A los maestros constructores no le han pagado. Porque no le han pagado a los ingenieros. Los ingenieros se han ido. Bueno, exactamente. Entonces, los ingenieros, los contratistas, por eso es que habla de contrata, don Rubén. Exacto. Porque los contratistas, muchos, han cogido, algunos le han dado en primera partida, después entonces la cubicación, pero las últimas cubicaciones que han hecho. Por ejemplo, ahí en esa escuela se dañó todo el material. Ah, bueno. Los ingenieros lo dejaron abandonado. Los ingenieros lo dejaron abandonado. Pero además de eso, porque no le daban... No le daban el dinero que necesitaban. No le daban la cubicación para pagar. Entonces, no tenían cómo trabajar, de manera de trabajar. Se endeudan. Yo conozco ingenieros serios que se han endeudado. Entonces, ahora no tienen cómo funcionar. Así es. Bueno, vamos a ver ahora, don Rubén, un video de Ramón Almanzar, de Carlos Alonso. Hizo este video de Ramón Almanzar cuando hace unos años ya, sobre antes del 2000. Entonces, vamos a ver este video y hacer una historia de Ramón Almanzar como lo que ha sido su vida y su familia. Vamos allá, precisamente, en su casa, de Joe Vivian, fue quien hizo este video. Vamos a ver más el video de Ramón Almanzar. En la actualidad de nuestro país, existe... El otro. Bueno. Ahí está. Ese era Mauri... Mauri Germán. Que habla de la dictadura. Vamos a ponerse después. Vamos a poner primero el de Ramón Almanzar. Así es. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Ex-Boy Scout, clubista, agrónomo y pasado presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Esta es solo una parte de las actividades desarrolladas por Ramón Almanzar antes de ser elegido coordinador del Comité de Lucha Popular. Quienes lo tratan en la placidez de su residencia del reparto La Aguerita no le asocian con marchas callejeras. A partir de 1989 dividió su vida de dulce padre de familia de clase media a aguerrido dirigente popular. Había que acompañar al pueblo en sus luchas sin negociarla con el gobierno, o sea, sin venderla con el gobierno, porque en ese momento Carlos se hablaba del hombre del maletín. Como candidato presidencial del Partido Nueva Alternativa, pretende adherir a su causa a quienes desaprueban la forma tradicional de hacer política en el país, y se dedica exclusivamente a eso. Tú tienes que hacer muchos reajustes como para no perder el contacto permanente con tus hijos, en mi caso con mis dos hijos y con mi hija y con mi compañera. Desde 1977 cuenta con su esposa como aliada. Esta socióloga, graduada en Bélgica, le ha apoyado en todos los aspectos. Actualmente todo lo relativo a su hogar en el reparto La Aguerita está en sus manos. Bueno, como compañera a lo interno, es decir, dentro del hogar, encuentra una persona que ha sacrificado y está sacrificando un tiempo que podría yo estar dedicando a la práctica política. La Casa Bonita, que es el local nacional de Nueva Alternativa, es una muestra de buen gusto, la misma fineza de la Casa de la Aguerita dentro del discurso de la Nueva Alternativa. Bueno, ya veíamos aquí, esto para recordarlo, Rubén, porque el pasado 27 de mayo se conmemoraba el cuarto aniversario de su ida. Muchos dicen a destiempo, de Ramón Almanza. Y este hombre que estuvo caminando el país en protesta, en reclamo, pues estuvo, era ese señor, esa era la vida de él. Siempre un intersocial, siempre un inquieto, siempre estuvo participando en esto. Tenemos la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Yo estoy en el programa pensando aquí. Tanto dinero que se den en Rocha, aquí, tanto dinero que se roban, esto con frutos, a todo vapor. Entonces, que uno, ni siquiera confianza le puede tener a unas elecciones. Oiga, pero nosotros estábamos llegando a fondo, porque usted sabe, aquí, las otras elecciones, todavía, tú dices que se deben 40 millones de dólares, no funcionó por lo que importa, eso lo pide el pueblo. Eso lo pide lo que cada vez que le da una fiebre, que es una recoleta, porque no hay hospital, no hay medicina, ni nada. Pero que, por ejemplo, ahora, esta, usted comienza, desde que usted ve los rebusos entre los funcionarios, los diputados, los senadores y la Junta, usted es lo primero que comienza a perder la confianza, que se va a perder el dinero y la confianza. Yo me pregunto, yo, ¿hasta dónde vamos a llegar con este afán, con esta agonía? Buen fin de semana y gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Así es. Sí, así es lo que él dice, la realidad. Hay un video ahí, máster, de Amaury Germán Aristi, que tú pusiste anterior. Ese video, pues, nos habla de lo que fue el asunto de la dictadura, de la horrenda dictadura de Trujillo. Y aquello pasaba, vamos a ver, nos llamaron precisamente para felicitarnos sobre el asunto de la gente que pasamos ayer. O sea, que dónde conseguimos nosotros esa materia. Ah, del video que nosotros hicimos. Sí, ayer. De la era de Trujillo. Vamos a ver el video, máster, que tú pusiste anterior. Es una dictadura que es la más pro-yanqui, servil, la calla y anticomunista de América Latina. El carácter represivo de este gobierno se mide por todas las actitudes políticas, económicas y de carácter social que ha desarrollado y la política que ha implantado desde el mismo día en que tomaron el poder. Todas las huelgas de masa, todas las conquistas económicas, todos los sindicatos, todas las organizaciones políticas y sindicales han sentido con crudeza los golpes que han sido aplicados por esta dictadura con los mismos métodos del trujillismo. El periódico que se vive en Santo Domingo, en la actualidad, por parte de las fuerzas de la revolución y de las fuerzas del pueblo, es de preparación para la lucha revolucionaria armada. Para finales de 1971, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo de persecución contra Mauri Germán Aristi y el grupo Los Comandos de la Resistencia, realizando allanamientos y detenciones en todo el país. Ante el despliegue policial contra el dirigente izquierdista, el periodista Ercilio Veloz Burgos, hablando en su programa El Pueblo Cuestiona, hizo un llamado a Mauri Germán para que se entregara a las autoridades a través de una comisión de notables, a los cuales la Policía Nacional les prometió respetar la vida de los izquierdistas perseguidos. Desde la clandestinidad, a Mauri Germán le envió una carta a Ercilio Veloz en la cual le decía ¿Puede nadie creer que entregarse a los yanquis y sus esbirros criollos es una forma de preservar la vida? Les auguramos a la CIA, a la policía y demás cuerpos represivos el más completo fracaso en sus nuevos intentos por localizarnos. Y en el peor de los casos, demostraremos que no es lo mismo asesinar a revolucionarios desarmados que se entregan que enfrentarse a combatientes revolucionarios armados no es lo mismo. Los yanquis y la oligarquía preparan nuevos dramas de sangre contra nuestro pueblo pero esta vez la pagarán con sangre y no podrán vencer sino a los muertos. ¡Gracias! 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 Durante aproximadamente 15 horas estuvieron a Mauri Germán Aristi y Virgilio Perdomo Pérez resistiendo la ofensiva de las tropas que los rodeaban antes de caer abatidos por el fuego de las ametralladoras. Los primeros en caer abatidos por las fuerzas del gobierno fueron Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco mientras que las tropas policiales perdieron a ocho de sus miembros seis rasos y dos oficiales el primer teniente José Germán Brito Rodríguez y el capitán Virgilio Félix Salmanzar. Ha sido una lástima que esta persona no se acogiera a la garantía que se le brindó con tanta insistencia por parte de la policía y tuvieran que concluir en un hecho como el de hoy. Todo eso se hubiera podido evitar si ellos hubieran hecho caso al llamamiento tan humano que lo hizo la policía. Días después de los acontecimientos la Policía Nacional presentó a la prensa pertenencias y documentos del grupo Los Comandos de la Resistencia vinculándolo con el gobierno de Cuba y asignándole una supuesta responsabilidad en el asalto a la sucursal NACO de The Royal Bank of Canada ocurrida el año anterior. Plinio Matos Moquete señalado también por la policía como participante del asalto al banco y que no se encontraba en el lugar de los hechos pasó a ser el hombre más buscado por los servicios de seguridad del régimen balaguerista. Al día siguiente del enfrentamiento se realizaron los funerales de los jóvenes caídos en medio de frecuentes incidentes con los agentes policiales que vigilaban el funeral. Dejen no enterrar nuestro muerto en paz y tranquilidad que es un hijo de este pueblo un hijo de esta tierra mi hijo Mauri Germán Arisi por quien tanto luchaste mi hijo pero no te apure mi hijo que tu lucha no será en vana que aquí quedamos mujeres aquí quedamos hombres este pueblo es digno de mejor suerte hijo mío adiós para siempre a Mauri Germán Arisi y tienes tu madre mi hijo que me he cortado como una machaza mi hijo hasta el último momento adiós hijo de mi vida pueblo ustedes saben que es un hijo del pueblo que por ustedes por esta masa pobre que pasa hambre es que mi hijo ha perdido la vida por los pobres por la masa pobre por favor déjenme enterrar mi hijo ay mi bueno aquí tuvimos esto fue eso fue un como dice un reportaje o un así mismo reportaje sobre lo que fue la lucha que librara a Mauri Germán Aristi contra la dictadura contra la dictadura también de Balaguer de doctor Joaquín Balaguer los 12 años funestos así es los 12 años funestos de Balaguer entonces aquí esto fue cuando ellos estuvieron en la cueva en 1972 si veamos el discurso de a Mauri hablaba les respondió por ejemplo aquello que querían entregarse que les entregaba salvaguardar la vida porque había una persecución contra aquellos revolucionarios eso es lo que le pasó a Tabárez Justo vino y creyó y que eso y no mataron que entregarse era entregarse a la policía era entregarse al imperialismo y él no estaba en esa disposición que primero que lo que tenían que entregar lo que iban a entregar eran los cadáveres que era mejor morir combatiendo y que no era lo mismo enfrentar a aquellos verdad a agentes entregados fácilmente dócilmente a una gente armada así es no lo mismo decían ellos por eso ese terror bueno vamos a hacer una pausa vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licea Almeida trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de Tepujante municipio de Licea está Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr el desarrollo de los municipios liceianos y gracias a Bretón Comercial que usted necesita para descansar lo consigue en Bretón Comercial fabricante de colchones y afines Bretón Comercial gracias también a Don Pollo naturalmente sabroso naturalmente alimenticio con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho es un producto del grupo Superalba ubicado en la carretera overal número 5 del municipio de Licea que tiene todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales de esta manera se garantiza la calidad de los productos del grupo Superalba gracias también a Luis René Fernández quien es precandidato a diputados y conclusión número 3 de esta ciudad de Santiago de esta provincia de Santiago los caballeros por el partido revolucionario moderno el cambio es ahora Luis René Fernández diputado vamos a la pausa y venimos con más en este espacio yo deseo un país más justo y más democrático cerca de 100 mil firmas apoyan el reconocimiento electoral del movimiento patria para todos y todas si yo firmé para que lo reconozca a quien me lo pregunte se lo diré yo firmé yo también hice lo mismo y no me arrepiento por eso apoyo al movimiento patria para todos y todas que promueve un cambio de verdad gracias muchas gracias por tu apoyo no te defraudaremos MPT de oportunidad dueño ven de finca deslindada de 8 mil metros cuadrados en Cambite Stirling San Cristóbal muy cerca de la autopista 6 de noviembre 25 minutos de la ciudad capital tierra llana y fértil de vocación agrícola o para urbanizar a solo 500 pesos el metro cuadrado llame ahora 809-885-6969 si vas a festejar hazlo con calidad y para darte el mejor servicio nace el club LISAMEL lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial seguridad privacidad y atenciones de primera bien cerca de la ciudad club LISAMEL carretera Santiago LISAMEL entrada Las Palomas más información y reservación 580-7307 y 843-1919 club LISAMEL donde su evento es de calidad Orus te invita a conocer su nueva etapa 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas 54 habitaciones acentuadas en decoración y tecnología el confort la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia Orus Aparta Hotel más que un hotel Yo deseo un país más justo y más democrático Cerca de 100 mil firmas apoyan el reconocimiento electoral del movimiento Patria para Todos y Todas Sí yo firmé para que lo reconozcan A quien me lo pregunte se lo diré Yo firmé Yo también hice lo mismo y no me arrepiento Por eso apoyo al movimiento Patria para Todos y Todas que promueve un cambio de verdad Gracias Muchas gracias por tu apoyo No te defraudaremos MPT ¿Puedo tomar una cocina? Gracias Gracias por continuar con Turno Libre En el día de hoy este es Viernes Social Tenemos a un artista con nosotros Félix Miguel Félix Miguel es un joven inquieto compositor que siente que la sociedad le ha cerrado las puertas o sea ve que este mundo de la música un mundo que él ama pero que es complejo al mismo tiempo o sea hay que tener recursos a veces hay que depender de un empuje y aquí lo tenemos con nosotros en el día de hoy y le damos la bienvenida a bueno él quiere compartir con sus fans venga yo le ayudo con eso muchas gracias Rubén a todos los amigos televidentes en verdad me siento contento por el apoyo que me están dando déjeme ayudarle a compartir venga yo le ayudo por todo este en verdad es una carrera como usted lo dijo un poco difícil pero no imposible lo mejor de todo es que vivo esto soy de aquí de Santiago y quiero que mi gente me sigan apoyando pueden visitar mis redes sociales felixmiguel arroba felixmigueloficial en instagram y en facebook también y ya lo que en youtube es que quiera buscar mi música puede buscarla como felixmiguel así que la gente de Santiago que se ponga la pila felixmiguel usted tiene condiciones artísticas o sea ha demostrado el compositor ha compuesto muchísimas canciones usted siente como que a los artistas jóvenes como que tienen muchas dificultades para arrancar para despegar por falta de recursos el estado de que manera le ha contribuido a fin de que estos talentos jóvenes se puedan bueno catapultar o sea con su música y poder llegar a amplios sectores de que manera usted siente que bueno buena pregunta esa lo que yo siempre he dicho nosotros la juventud los artistas jóvenes que venimos demostrando nuestra nuestra música en realidad yo digo que tenemos poco apoyo porque por ejemplo cuando uno quiere pautar un tema en una emisora si usted no tiene dinero usted no va a nadie lo va a hacer en un tema usted tiene que tener papeleta así es es con dinero a nadie le pone un tema a una emisora de gratis nadie es con dinero entonces un ejemplo una persona con pocos recursos que no tenga recursos que tenga mucho talento o sea de nada vale que usted tenga talento el talento se acompaña de ayudas y eso y eso es lo que menos tenemos en este país tú sabes yo sé que hay cosas que son más primordiales como el asunto de la pobreza y todas esas cosas pero yo entiendo que aquí en este país hay mucho dinero para hacer algo con los jóvenes que quieren sonar su tema en su plataforma en la emisora y todo eso yo entiendo que debieran de apoyarnos el gobierno en esa parte porque por ejemplo mira ahora con el cine el cine ellos hacen están apoyando a la gente que están en el cine y eso hay un dinero que se está promoviendo para ellos entonces porque no lo hacen con nosotros en la emisora y eso pero es difícil difícil el género de suyo cuál es de canciones canciones populares bachata mi género es bachata yo trabajo todo el tiempo con lo que es las canciones mías o sea canciones adaptadas canciones mías yo no bueno una fiesta secular si me la me piden un tema de otro bachatero ya popular famoso yo lo canto y cosas para complacer al público pero en realidad yo hago los temas míos porque si quiero ser Félix Miguel tengo que hacer lo mío usted siente que hay otra otra gente que tienen con menos condiciones artísticas han podido calar y usted se ha quedado un poco rechagado en ese sentido bueno es lo que te digo dinero a base de papeleta eso es un negocio eso es un arte negocio ahora claro pero todo el tiempo ha sido así todo el tiempo todo el tiempo lo que pasa es que en alguna parte había más ayuda lo que pasa es que los mismos artistas que están allá arriba en la cúspide a veces quizás se portaron mal y quizás ellos por eso no tienen la puerta cerrada en algunos medios la gran mayoría de los medios no tienen la puerta cerrada los jóvenes que queremos porque nada más no es el caso mío habemos mucho lo que pasa es que no se han atrevido a hacer lo que yo hago lo que yo he hecho alguien que de algún medio de algún promotor artístico de algún canal que quiera realmente que quiera promover a Félix Miguel cuál sería el mecanismo para poder estar en contacto con usted bueno se pueden se pueden poner en contacto por ejemplo con Ángel Music que es quien está trabajando la carrera de Félix Miguel en estos momentos ¿a qué número? puede llamarlo a usted mismo o si no a 849-720-5456 720-5456 y a usted también Rubén como el número otra vez 849-720-5456 vamos a escuchar vamos a escuchar un poco de música claro que sí vamos a verla vamos a poner a sonar la guitarra claro a ver si el talento de Félix Miguel Félix Miguel bueno ahí está hecho el llamado algún programa el programa farandulero que quieran tener a Félix Miguel pues ahí están los números de nuevo 8 849-720-5456 para contrataciones vamos a escuchar la canción de Félix Miguel adelante yo pensaba en ti antes de pensar en mí de tiempo completo mi amor te lo di y me duele saber que ahora vives tan feliz mientras tú sonríes yo sufro por ti y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras quise ser el dueño de todo tu sueño mientras tú jugaba mientras tú jugaba yo me enamoraba los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba y mientras tú jugaba todo te entregaba porque imaginaba que al igual que yo tú me necesitaba hice lo imposible para complacerte y nada te faltará mientras tú jugabas es un tema que estamos promoviendo ahora es un tema que ese de los últimos sí de la última producción ahora la gracia también a Ángel Guzmán Ángel Music que está trabajando fuertemente con la carrera de Félix Miguel en estos momentos a los muchachos Edith Tambora el Chino Guira Ale Labomi compadrito todos los muchachos José Timbal todos 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 Luis Bach siempre me están ahí apoyando vamos a seguir cantando vamos a seguir con las canciones hay una canción Rubén que se llama Corazón de Acero cuando usted mire cuando usted vea a una mujer con los labios carnosos bien bonita bien chula pero no se quede callado dígale mi amor que bonito labio tú tienes entonces usted le canta esta canción que dice así dale para sueño con besar tu boca y me vuelvo loco ay 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 yo siento que mi piel se muere por rozar tu piel es tu corazón de acero y no encuentro el modo ay 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 de poder salir del sueño donde te inventé tú dices que te olvidé tú dices que no mires a tus ojos frente a frente porque puedes enamorarte y eso a ti no te conviene sueño con besar tu boca y me vuelvo loco ay 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 yo siento que mi piel se muere por rozar tu piel es tu corazón de acero y no encuentro el modo ay 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 de poder salir del sueño donde te inventé tú dices que te olvides porque ya no crees en nadie y feliz quiere convencerte porque él quiere ser tu amante sueño con besar tu boca y me vuelvo loco ay 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 yo siento que mi piel se muere por rozar tu piel es tu corazón de acero y no encuentro el modo ay 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 de poder salir del sueño donde te inventé bien 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 bueno ahí tenemos señores para bodas cumpleaños actividades sociales pueden contratar a Félix Miguel a Tapa Velorio a Tapa Velorio 829 como el número 849 720 5456 849 720 5456 con Ángel Guzmán Ángel Guzmán señores para cualquier para pasar un momento agradable ahí está Félix Miguel vamos a seguir vamos a seguir adiós mira aproveché el tiempo un temita un temita que ese tema hubo sonó en varios lugares que lo le hicimos una datación en Bachate dice así conocí el paraíso entre sus piernas allá aprendí otra forma de vivir ahora llama cuando siempre cuando quiero estoy aquí me he dado cuenta que es interesada es algo que ya no puede fingir y lamentablemente yo siento que muy tarde descubrí que estoy enamorado de una mala de una mujer que ya no siente nada que solo le interesa la parrada que no ama que no me ama que estoy enamorado de una mala de una mujer que ya no siente nada nada no sé en qué momento ella entró a mi corazón ahora yo no sé qué hacer con este amor Rubén Rubén la tipa era malísima conmigo pero me enamoré me enamoré Rubén me cuenta que ella ya no se enamora que lo hizo y que mucho ella sufrió y que ese sufrimiento yo siento que lo estoy pagando yo que estoy enamorado de una mala de una mujer que ya no siente nada oiga que solo le interesa la parrada que no ama que no me ama estoy enamorado de una mala Rubén de una mujer que ya no siente nada no sé en qué momento ella entró a mi corazón pero yo no sé qué hacer con este amor Bueno, para contrataciones Vagamunda Para contrataciones Félix Miguel 849 720 720 54 54 56 Exactamente 849 720 54 56 Señores para cumpleaños bautizo para cualquier tipo de actividad social ¿Estamos políticos también? Sí, sí Bueno, para cualquier tipo de actividad para contrataciones comuníquense con este joven un joven talento que ha demostrado que realmente tiene mucho talento y tiene mucho deseo de tirar para adelante de hacerlo mejor Gracias Rubén Gracias Rubén por la oportunidad Gracias Galacia TV En realidad me siento contento por el chance que ustedes me dieron aquí hoy No como muchos lugares que tú sabes cómo es Bueno Basilio Rojas es una una tribuna abierta por eso le he puesto turno libre esto es de todo el mundo aquí Basilio aquí se hace sin ningún interés solamente el interés social de querer ayudar así que los espacios están abiertos señores Gracias por preferirnos Gracias por estar con nosotros Contraten a Félix Miguel Basilio Rojas y Rubén Rodríguez Hasta el próximo lunes Así que chau chau mi gente Muchas gracias Galaxia TV La imagen que se proyecta